¡Suscríbete al canal! Esta semana quiero recordarles que estamos en búsqueda de una sede para la Escuela de Lemdoulos en Movimiento de Unidad, ya que se nos ha indicado que es momento de comenzar a dar sesiones personalizadas de servicio y sanación y conocimiento. Y para ello requerimos de un lugar físico, así que cualquier ayuda que nos puedan dar será bien recibida. También queremos recordarles que tenemos la página de mensajes del corazón, donde atendemos sus mensajes, sus preguntas específicas, que les ayuden a dar un paso adelante en su camino de conciencia. La página de Facebook es Canalizaciones Lemdoulos y ahí solo sigan las instrucciones y se les contestarán cuando así sea indicado. Y también queremos recordarles que si quieren una sesión personalizada, privada, con costo, también los hago vía Skype o vía videochat de Facebook. Los informes los pueden pedir inbox a través de la página de Sanación de Unificación Rayo de Luna. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje esta semana. Esta semana el mensaje será del Maestro Jesús. Dice, no teman de los cambios o de las cosas que comienzan a vivenciar cada uno a su manera, comienza a ver que las cosas se dan de manera diferente. No tengan miedo, simplemente hábranse a recibir los cambios y hagan los movimientos necesarios que les están indicando estas nuevas situaciones. Ya les hemos dicho que todo va indicado y si no comienzan a dar ese paso que tanto han postergado, las situaciones comienzan a guiarlos de manera muy clara hacia donde es donde se tienen que mover. Hagan siempre en amor y en confianza que todo está bien. Nosotros estamos con ustedes y pueden pedirnos siempre la ayuda. Es el momento de que las cosas se manifiesten de manera diferente y muy evidente. Así que abracen su paz y su equilibrio. Manténganse centrados y piensen en todo lo que desean lograr en su camino de conciencia. Ya no se enfoquen en lo físico, ya no se enfoquen en lo personal. Comiencen a ver con un propósito más alto y reconozcanse como una unidad. A partir de ello las cosas se darán de manera diferente porque ya no es momento de pensar solamente en uno, sino pensar como uno, como una unidad y como todo siendo una misma célula y como acompañado siempre de su hermano. Ya sea que lo amen o parezca alejado, eso no importa. El mundo siempre es dual y muestra las cosas como algo que no quieren abrazar. Se comiencen a perdonar y acercarse a cada uno. No hace falta que lo hagan de manera física, simplemente comiencen a validar que todos somos uno. Es el momento de avanzar como unidad, es el momento de los grandes cambios. Así que abracen los cambios y vayan adelante, que el momento es ahora. Conserven la calma y manténganse en paz. Todo está dado, no lo duden, nadie es castigado. Cada evento se da de manera perfecta, aunque así no lo parezca a simple vista. No tengan miedo y vayan siempre adelante, un paso a la vez, pero manténganse en movimiento. De esa manera les ayudará a estar en equilibrio. De esa manera todo avanzará. Deben asegurarse de que todo vaya en un camino. En un camino de servicio. Pero el momento, eso es todo. Poco a poco irán entendiendo a qué es a lo que nos referimos. A qué es a lo que se van a enfrentar. Pero siempre háganlo de manera amorosa. Yo soy Mayuritsin y nos estamos viendo la próxima semana. Les recuerdo que estamos en búsqueda de una sede para el Emdoulos en Movimiento de Unidad. Y que tenemos nuestras páginas a su servicio. Mensajes del Corazón. Hacemos canalizaciones gratuitas de manera abierta a través de la página misma. Que es Facebook Canalizaciones Lemdo. Y si quieren sesiones privadas, personalizadas y con costo, pueden visitar la página de sanación, de unificación, rayo de luna. Y ahí pedir informes vía inbox. Yo hago las canalizaciones vía online. Ya sea por Skype o video chat. Nos estamos viendo en la próxima semana. Nos vemos. Gracias. ¡Nos vemos! Tabii. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!